Nevando, comida de cumpleaños, con la sister, nevando. Hay copos de nieve, pero fíjate que me encanta esto. Me encanta. Mira Ángel, viendo al Real Madrid, o sea, preocupado. Sí, 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 va estafando el Madrid con la nieve. Vale, vale. Pero pregúntale si está nevando en la ciudad. Sí, la Madrid no está nevando. Bueno, nevando. Qué miedo. Hola, Elio. Aquí va a ver a Jorge Javier. Sí, que estará estupendo. Y la función ha hecho venir todos los días. Que se lo merece. Y yo currame. Y ayer acabó el currame de las... ¡Todo! ¡Un, dos, tres! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!